...está dinero aquí a empleados y a congresistas. Gracias Armando, buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes. Hay un pronunciamiento de congresistas de diversas bancadas en protesta por la no inclusión en el pleno del Congreso de hoy, en la agenda, me refiero, del proyecto de ley de supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. Está haciendo uso de la palabra Víctor Andrés García Belaunde, autor de uno de los dos proyectos sobre el particular. Aceptó el proyecto y se modificó para que la FENACREP tenga participación y se pusieron algunos plazos de vigencia de la norma cuando entre, unos plazos a pedido de la FENACREP, a pedido de la FENACREP, se puso algunos plazos para permitir gradualmente la incorporación de todas las cooperativas a este sistema nuevo de control por parte de la SBS. Todo eso se aceptó. Sin embargo, a pesar de eso, el día de hoy no hay nada. O sea, Fuerza Popular es la fuerza de las cooperativas de ahorro y crédito, bamba. Hay 125.000 peruanos estafados por las cooperativas. Y el Estado peruano está estafado por las cooperativas también, porque muchas de ellas son lavadoras de dinero. Nadie sabe cuántos socios tiene una cooperativa. Nadie sabe cuánto ganan los socios en la cooperativa. Nadie sabe cuánto han aportado. Y sin embargo, hacen labor de intermediación financiera. La señora Letona ayer ha dicho, ha aceptado, que ella, sin ser cooperativista, ha recibido un préstamo de 75.000 soles de una cooperativa que está presente en el Congreso para sus gastos de campaña. O sea, Odebrecht no puede financiar dinero a los congresistas para su campaña, pero sí lo puede hacer una cooperativa. Y esta persona que ha recibido este préstamo, súbitamente, el jueves en la noche, recolectó tres o cuatro firmas y se llevó el proyecto suyo a su casa, lo elaboró un dictamen a favor de su propio proyecto, ella misma elabora un proyecto a favor de su propio proyecto, siendo ella la presidenta de la comisión. Y el día lunes y el día martes a las nueve de la mañana presenta el proyecto con dictamen favorable sin que ninguno de los miembros de la comisión de constitución lo conozca. Pero ella estaba aprobando a priori su propio dictamen. ¿Cómo se llama eso? Y un dictamen a favor de que no se vea nada, porque ella en su proyecto quiere modificar la constitución. O sea, las cooperativas de ahorro, lavadoras de dinero, quieren modificar la constitución. Es como si los contribuyentes presenten un proyecto de ley para modificar la constitución y crear su propia SUNAT. Es como los malandrines de la calle quieran crear su propia policía. O sea, las cooperativas lavanderas de dinero, muchas de ellas informales, quieren tener a su medida, a su medida, su propia supervisora. Y para eso necesitan cambiar la constitución. Y la señora Letona se presta a eso. ¿Cómo se llama eso? Al señor Díez Canseco se le suspendió el Congreso porque presentó un proyecto de ley que beneficiaba a los dueños de acciones laborales. y luego se le denunció la propia Fuerza Popular, el fujimorismo de aquella época, lo denunció porque tenía una hija y a una ex cónyuge que tenían acciones laborales. Y se le suspendió 120 días con los votos de Fuerza Popular. Hoy día tenemos un caso parecido, pero Fuerza Popular no escucha nada. No escucha nada. Y los lobismos están allí en Fuerza Popular con los aportes de campaña de cooperativas y de cooperativistas. Hay que recordar que en este Congreso hubo un convenio entre COPES, la cooperativa de Orellana, y el Congreso para préstamos a congresistas y a funcionarios del Congreso. Ese convenio hoy día parecería que lo tiene esta cooperativa de Guaral porque también está prestando dinero a diestres y niestras o la firma. ¿Qué cosa queremos entonces? ¿Cuál es el origen de ese dinero? ¿Estas cooperativas de dónde sacan su dinero? ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde sale? Bueno, queremos entonces que las vigilen, que las supervisen, no que las anulen, no que las liquiden, simplemente que tengan un control del Estado para que no engañen ni al Estado ni a los ahorristas. De eso se trata. Y estamos aquí para dar esta lucha. Muchísimas gracias. Se le consulta en estos momentos a Úrsula Letona, quien en el Pleno dijo que también había un lobby de parte de aquellos que se oponen a su proyecto. Lo desconoce porque no se ha reconocido a sí misma. El lobby es de ella. Ahora se le invita al vocero de Nueva Perú, Alberto Quintanilla, también a manifestarse sobre el particular. En los días anteriores nosotros estamos porque el sistema de ahorro y crédito a través de cooperativas se ha supervisado por la subvención de banquiseguros para que no haya exclusiones ni posibilidades de lavado de dineros de origen oscuro o delictivo. Y así como el día de hoy se ha pretendido exonerar un proyecto de ley con solo dos firmas de dos voceros, entre ellos de Fuerza Popular, aquí hemos firmado todos los voceros con excepción de Fuerza Popular y representamos a la gran mayoría porque también tenemos la adhesión de los congresistas que se les está excluyendo indebidamente. Hay 18 congresistas que ahora no son contados como congresistas para ningún efecto de tomar decisiones importantes en el Congreso y eso se llama un autogolpe antiemocrático al interior del Congreso. Esa es la observación nuestra. Perdón. Bueno, estamos en eso. Esperamos que Fuerza Popular entienda que todos queremos excepto ellos no quieren. ¿Por qué es contraproducente el congresista o el congresista de Gino Costa establecer esta especie de SBS paralela que justamente supervise a las cooperativas de ahorro y crédito como pretende establecer en su proyecto la congresista Letona? La constitución dice que las normas legales tienen carácter general y por considerar bien las instituciones deben tener carácter general. Si hay una subveniencia de banquiseguros que supervisa todas las operaciones de ahorro y crédito en el país no es necesario crear cuestiones particulares. Lo mejor técnicamente mantener centralizado salvo que se demuestre la necesidad indubitable de ello. Gino Costa en el uso de la palabra ahora a la vocera de APP Marisol Espinoza se invita ahora a Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso Muy buenos días la bancada de Alianza para el Progreso cree fervientemente que el tema de la supervisión y sobre todo tiene que garantizarse y el tema de lavado de activos que esté supervisado vigilado y desde anteriormente hemos solicitado como bancada desde la aparición de Orellana y también de cooperativas de ahorro y crédito en el Braem vinculadas al narcotráfico hemos solicitado que la superintendencia intervenga por eso también creemos y apoyamos la propuesta la única preocupación que si tenemos desde Alianza para el Progreso es el artículo 10 del dictamen lo que nosotros creemos que se tiene que garantizar es las asociaciones de pequeños productores que han surgido y han logrado vender en el mercado internacional gracias al sistema cooperativo la propuesta nuestra es que se garantice el acto cooperativo se garantice las asociaciones de pequeños productores y que se permanezca mediante un sistema que les garantice a ellos a ellos seguir y mantener el sistema de producción que les ha permitido ingresar al sistema y al sistema de beneficios de comercio justo esa es y seguimos apostando no solamente en la lucha contra el lavado de activos sino también en la supervisión y que nadie se opona a la supervisión incluso las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas agrarias gracias ahora jorge del castillo congresista del apra rpp en directo del congreso de la república muchas gracias en la comisión de economía a la que yo pertenezco y que estuvo presida primero por mercedes araos y luego por ruido lombardi actualmente hace un año en mayo del año 2017 emitió el dictamen para aprobar esta ley de supervisión de la SBS sobre las cooperativas de ahorro y crédito 12 meses completo y no se pone a consideración del pleno eso es lo que nosotros reclamamos y cuando parece que está a punto de entrar entra este proyecto de reforma constitucional que realmente tiene por objeto impedir la aprobación de la ley del proyecto determinado o sea dilatar una cosa que podría votar hoy día y tener la ley promulgada en pocos días se convierte en una letanía de reforma constitucional que puede demorar muchísimo tiempo ergo no habría supervisión yo creo que la bancada mayoritaria debería apoyar esto porque si no está esa sensación tal como se ha expresado acá que se quiere defender un estado de cosas que ha degenerado en algunos casos hay cooperativas muy honorables pero hay otras que no lo son y que lavan dinero y que están financiando el terrorismo o el narcotráfico eso es lo que hay que cortar eso es lo que hay que cortar el que se opone a eso lo está haciendo mal y yo critico que tomen esta actitud cerrada de no querer permitir la aprobación de un proyecto de ley que inclusive viene de la propia subentendencia de banques seguros y por tanto debe aprobarse ahora si en el futuro ellos quieren hacer otra cosa que la presente eso no tiene que ser óbice para que no se apruebe ahora este proyecto de ley y la pelota está en la cancha de fuerza popular y del presidente del congreso el señor Galarreta que no están dilatando seguramente estarán esperando que termine la legislatura para no poner nada al debate así que estamos exigiendo malcomunadamente todos los grupos políticos que demos este paso objetivo el día de hoy muchas gracias muy bien entonces pronunciamiento de congresistas de diversas bancadas menos la de fuerza popular sobre la no inclusión en la agenda del pleno del proyecto de ley de supervisión de las cooperativas por parte de la superintendencia de banca y seguros se están recolectando firmas para que este punto sea agendado el día de hoy pero al parecer no hay el número de firmas suficientes faltan justamente los que respaldan de parte de fuerza